Me ha gustado mucho porque es desestresante, uno puede compartir ideas y puede aprender también. Entonces me ha gustado mucho y estoy muy contenta con el programa y también con los que nos dictan el programa y con los compañeros. En este momento me encuentro en la vereda El Turco, acompañando la experiencia y la estrategia Pactos en su versión rural. Pactos traduce planes de acción comunitarios de oportunidades sostenibles, pues en esta comunidad se está llevando a cabo el programa Hilando Vidas y Esperanza junto con OIM. Una apuesta súper interesante para contribuir al desarrollo social y en el marco de Pactos buscamos fortalecer el tejido social. Por eso nos llama mucho la atención y el trabajo tan interesante que se adelanta desde la administración municipal para contribuir al fortalecimiento del tejido social. Trabajando con la niñez, con las familias, con comunidad educativa y la comunidad en general. Uno, sobre todo en comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. La presencia institucional contribuye para que se fortalezca el tejido social, pero trabajando con las comunidades. Y este programa me gustó bastante a mí porque, mejor dicho, es como una terapia para nosotros, entonces ahí vamos yendo, luchando. Estamos muy contentos con eso, muy agradecidas con la señorita que me está explicando. Este programa ha sido muy chévere, nos ha aportado mucho, nos ha apoyado a nuestra comunidad, identificando las necesidades, mirando, mostrándonos cómo podemos solucionarlas. Han estado ahí en apoyo psicosocial, personalmente participo en el grupo de las mujeres. Ha sido muy chévere, hemos vivido unos momentos bastante duros, hemos tenido que confrontar situaciones, pero eso nos sirvió, nos ha servido y nos ha ayudado a empoderarnos, a saber que nosotros las mujeres tenemos unos derechos. Las compañeras que de pronto tenían temor de hablar o no contar sus cosas, este proceso les ha servido mucho para ellas aprender que tienen sus derechos y que tenemos que ser empoderadas.